Gering fue un condecorado piloto en la primera guerra mundial, se le atribuyeron 22 derribos y se le concedió la medalla por l'emérite. Terminada la guerra, se hizo piloto comercial y se casó con una sueca de familia alemana que manejaba bastante dinero. Jan Múnich conoció a Hilder y se afilió al partido. Según él, le daba igual la ideología, lo único que quería era acción, y vaya si la tuvo. Gering ascendió ganando peso en el partido y en él mismo. En el golpe de estado de 1923, iba en primera fila, por lo que cuando la policía abrió fuego, un tiro le dio en la ingle. Finalmente logró huir, y durante su recuperación le calmaban con inyecciones de morfina, dejándole adicto de por vida. Tras la amnistía de 1927, Hilder vio mejor llegar al poder de forma democrática, y Gering le metió con calzador en las altas esferas de aristócratas y militares. Hilder en agradecimiento otorgó varios cargos a Gering cuando se alzó con el poder. Lo nombró teniente imperial de Prusia, presidente del Reichstag, ministro del aire, aunque ya no podía volar pues pesaba como un vagón de tren, comisario del plan cuatrineal, ministro de economía y Reichmarschall. Tras el comienzo de la invasión de Polonia, Hilder lo designó su sucesor como líder de Alemania. Desde estos grandes cargos aceptó diversos sobornos haciéndose con una fortuna. Uno de los chanchullos más conocidos fue cuando vendió armas a la república durante la guerra civil española a través de una armería griega. Entre sus grandes obras está prometer a Hilder que la Luftwaffe aniquilaría el cerco de Dunkerque, que finalmente fueron evacuados en la operación Dinamo, o prometer que la Luftwaffe podría suministrar 500 toneladas diarias a los sitiados de Stalingrado, cuando únicamente logró llevar 100 toneladas diarias. Su mayor hazaña tampoco sería gastar miles de millones en miles de novedosos cazas que no volarían. Los alemanes querían ganar la guerra del presente con las armas del futuro. Durante la guerra, Göring se hizo con mansiones, castillos, cotos de caza y numerosas piezas de arte. Tras sus desaciertos en la guerra, había perdido la confianza de Hilder. Cuando Berlín estaba a punto de caer, Göring se ofreció a suceder a Hilder. Esto fue visto como una traición, fue destituido de todos sus cargos y se ordenó su arresto. Göring con las prisas cogió lo primero que tenía a mano y se entregó a los ingleses con nada menos que 47 maletas. En prisión adelgazó 35 kilos, perdió la adicción y recuperó la lucidez logrando poner varias veces en apuros al fiscal durante los juicios de Nuremberg. Esto no le evitó la pena de muerte y finalmente se suicidó 3 horas antes de la horca, dejando escrito, escojo morir como el gran Aníbal. Aún a día de hoy se desconoce quién le proporcionó el cianuro. Kevels era licenciado en letras, tenía complejo por su metro y medio de altura y era muy inteligente, además de cabezón feo y cojo. Göring le llamaba enano cojo y diabólico. Su sueño era ser escritor, de ahí que se graduara en letras. Quizás se equivocaba, pues fue un rotundo fracaso. Desde pequeño sintió un complejo de inferioridad por la cojera que arrastraría toda su vida. Tras doctorarse en 1921 comenzó a trabajar en el Dresden Bank, donde conoció a gente adinerada y consolidó un grave antisemitismo. En 1924 ingresó al Partido Nacional Socialista, teniendo un impresionante ascenso, llegando en un año a secretario general de Renania del Norte. En el partido había dos facciones enfrentadas, los izquierdistas de George Strasse en Berlín y la facción militarista de Hilder en Baviera. Goebbels pertenecía a la izquierdista hasta que el 12 de julio de 1925 conoció a Hilder en persona y quedó totalmente impactado. De no ser así, podría haber caído en la noche de los cuchillos largos, como le pasó a George Strasse. Goebbels decidió desde entonces centrar toda su inteligencia en que el pueblo alemán viera a Hitler como el mesías. Su constante necesidad de reconocimiento lo llevó a tener una fidelidad indigna hacia Hitler. Tuvo cinco hijas y les puso a todas nombres que empezaban por H en homenaje a Hitler. Cuando se hicieron con el poder le nombraron ministro de propaganda. Era tan bueno en su trabajo como propagandista que sus estrategias siguen inspirando a los políticos a día de hoy. Goebbels hizo poner altavoces en las fábricas, plazas, cuarteles y cervecerías que emitieran cuando hubiera en la radio un discurso suyo o de Hitler. Además mandó fabricar millones de radios baratas para que fueran accesibles para todo el mundo. Escribió durante años un diario en el que llevaba la cuenta de las relaciones que tenía. Mantuvo su fidelidad a Hitler hasta el final de sus días. Poco después del suicidio de Hitler mató a sus cinco hijas y se suicidó junto a su mujer. Heinrich Himmler fue en los últimos meses de la guerra uno de los hombres más poderosos de Alemania. Se graduó como perito agrónomo y montó una granja de pollos que fracasó estrepitosamente. Más tarde ingresó al partido impregnando a todos con sus ideas de mejorar la raza aria, cruzando a alemanes de pura raza como si de perros se tratara. Un mal comentario de Hitler. A alguna de sus decisiones bastaba para dejarlo descompuesto con graves dolores de estómago. El criador de pollos fue ministro de interior, líder de la Sudstaffel, formó los escuadrones de fusilamiento Insatsgruppen y construyó los campos de concentración. Hacia el final de la guerra Hitler le asignó como mariscal de campo al mando de la defensa del Vístula. Su nefasta gestión le llevó a ser destituido poco después. Los últimos días de la guerra Himmler intentó negociar la paz con los aliados a espaldas de Hitler. Hitler convocó al enlace de Himmler en el Führerbunker para interrogarlo. Cuando encontraron a Fegelein, estaba intentando huir a Suecia con una maleta llena de joyas. Lo fusilaron sin miramientos. Cuando Hitler se suicidó en el búnker, Himmler se ofreció a ministro de policía, pero le dieron la espalda. Entonces Himmler se disfrazó y cogió la identidad de un oficial de la Gestapo fusilado meses antes. Con esta tapadera logró llegar a un centro de ocupación inglés y dio su verdadera identidad. Pidió negociar con el general Montgomery, pero los ingleses le desnudaron y cachearon para asegurarse de que no portaba nada. Cuando el doctor vio la cápsula de cianuro que llevaba entre los dientes, trató de sacársela, pero le dio tal mordisco en la mano que la cápsula reventó. Minutos después el veneno acabó con su vida. Hess también luchó en la Gran Guerra. Al principio como soldado regular y al final como piloto, aunque no obtuvo ningún derribo. Era hipocondriaco y tenía estudios en comercio y economía. Mientras Hitler estuvo en la cárcel tras el fallido golpe de estado del 23, Hess le ayudó a escribir el Mein Kampf. Se rumoreaba en la época que era homosexual, sin embargo su esposa le dio un hijo en 1937. Fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide, pero según el doctor Vallejo Najera, Hess simulaba síntomas de enfermedad mental. Es decir, pensando que no estaba loco, simulaba estarlo. En un arrebato de locura tras la capitulación de Francia, viajó en su caza personal a Inglaterra para negociar la paz. Saltó en paracaídas cerca de Glasgow, donde el servicio secreto inglés lo capturó y lo trasladó a Londres para interrogarlo. Hess pidió que le dejasen negociar la paz con algún miembro del gobierno, pero Alemania aseguró que no había enviado a Hess, sino que tenía una enfermedad mental por una herida de la Primera Guerra Mundial. Lo mantuvieron preso hasta los juicios de Nuremberg, donde lo juzgaron y condenaron a cadena perpetua por delitos contra la paz. Se libró de la horca, ya que no le pudieron imputar crímenes de guerra. Vivió 40 años en prisión, hasta que el 17 de agosto de 1987 se habría ahorcado con un cable eléctrico. Pero su hijo afirmó que el MI6 debió asesinarlo, pues él estaría demasiado débil para colgarse. Le habrían asesinado para que no revelara información de malos tratos durante la guerra. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que demuestre esto en los estudios realizados. Ribbentrop estudió hasta los 15 años y comenzó a trabajar como comerciante de vinos. Se agenció el apellido Fon, al que por ley no tenía derecho. Pegó un braguetazo casándose con la hija de Otto Henkel, el creador de una de las primeras marcas de champán en Alemania. Su mujer, cansada de tenerlo en casa, le echó en manos de Hitler. Imitaba a Hitler hasta en la gorra. Y cuando llegaron al poder lo enchufaron de ministro de exteriores por el único mérito de saber francés e inglés. Más tarde firmó el pacto Ribbentrop-Molotov con la URSS y le pegó a Hitler su desprecio a Estados Unidos. Ribbentrop decía, solo sirven para fabricar neveras eléctricas y hojas de afeitar. Al reunirse con los ministros de potencias inferiores como España, mostraba su frialdad y arrogancia, siendo que perjudicó en varias ocasiones a los intereses de su propio país. Tras la guerra fue el primero en subir a la horca por crímenes de guerra. Pues él mismo alentó a los países aliados de Alemania a deportar judíos sabiendo que les esperaba una muerte segura.